Cuando una ciudad crece, cuando una ciudad progresa, es señal de un trabajo visionario de sus autoridades locales. Y es por ello que hemos iniciado un gran proyecto de recambio en las luminarias del alumbrado público. En total serán más de 12.000 las luminarias que se instalarán en cada villa, población y centro de la ciudad, las que no solo proyectarán una mejor luminosidad, sino que además significará ahorrar más de 250 millones de pesos en energía eléctrica. En la Municipalidad de Osorno, trabajamos pensando en usted, en su seguridad y en su entorno. Porque Osorno está cambiando.